Con el objetivo de dar a conocer medidas preventivas para el cuidado y protección de las niñas y niños, privilegiando la cercanía con sus corporaciones para fomentar la confianza y brindarles certeza de defensa y seguridad, además de fomentar valores y una cultura de protección, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas invita a participar en la primera jornada de prevención e inseguridad de los niños y niñas. En el marco de la conmemoración del Día del Niño, la Secretaría de Seguridad Pública ha organizado una serie de conferencias virtuales que se llevarán a cabo del 26 al 30 de abril de las 11 de la mañana a 1 de la tarde a través de la plataforma Facebook en el perfil de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. Está dirigido a niñas, niños, padres de familia, docentes y público en general y tiene como objetivo que desde temprana edad conozcan e identifiquen sus derechos, sean conscientes de los diversos delitos de los que pueden ser víctimas a fin de prevenirlos, además de fomentar la confianza en sus corporaciones de seguridad. Los temas que se abordarán a lo largo de la semana son QESEL-CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, resolución pacífica de conflictos, prevención de la violencia en el ámbito escolar post-COVID-19, hallazgos del diagnóstico CPTED y uso responsable de redes sociales. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, señaló que desde la Secretaría de Seguridad Pública se han diseñado acciones tendientes a la prevención social de la violencia y la delincuencia, especialmente contra grupos vulnerables como es el caso de las niñas y niños. Destacó que la primera jornada de prevención y seguridad de los niños es el reflejo de un refuerzo conjunto y estructurado de la Secretaría de Seguridad Pública y áreas relacionadas con la prevención de los delitos y de protección de las niñas y niños, para reducir los factores de riesgos a los que están expuestos. Con este tipo de actividades, la Secretaría de Seguridad Pública busca fomentar la prevención y participación social para generar una cultura de seguridad ciudadana mediante la aplicación de acciones con participación democrática y respeto a los derechos humanos, con el fin de reducir los factores de riesgo y fortalecer de manera conjunta la seguridad de las y los zacatecanos. La inauguración se llevó a cabo de manera virtual. Para nosotros muestra una preocupación y una ocupación atender oportunamente la situación de las niñas y de los niños. Yo lo comentaba en algunos otros espacios, para nosotros es muy importante citar que tenemos que darle la atención en estos momentos a esas niñas, a esos niños y no permitir que nos vuelva a suceder lo que históricamente ha venido sucediendo. Algo importantísimo que ya se comentó, la manera en cómo hoy tratemos a esos niños va a ser el futuro que tenemos para nuestro estado. Buscamos que esta jornada, esta primera jornada, sea la manera de informar a ellas, a ellos y que también con la participación activa de las mamás, de los papás, logremos cumplir aquí un gran objetivo que es informarle de sus derechos, informar de sus obligaciones, pero lo más importante es entrar a esa conciencia de las niñas, de los niños y fomentar la cultura de la denuncia ciudadana.